bien por dios dijo sancho no diga más vuestra merced señor y amo mío en su abono porque no hay más que decir ni más que pensar ni más que perseverar en el mundo y más que negando este señor como ha negado que no ha habido en el mundo ni los hay caballeros andantes que mucho que no sepa ninguna de las cosas que ha dicho por ventura dijo el eclesiástico sois vos hermano aquel sancho panza que dicen a quien vuestro amo tiene prometida una ínsula si soy respondió sancho y soy quien la merece también como otro cualquiera soy quien júntate a los buenos y serás uno de ellos y yo soy de aquellos no con quien naces sino con quien paces y de los quien a buen árbol se arrima buena sombra le cobija yo me he arrimado a buen señor y a muchos meses que ando en su compañía y he de ser otro como él dios queriendo y viva él y viva yo que ni a él le faltarán imperios que mandar ni a mí ínsulas que gobernar no por cierto sancho amigo dijo a esta sazón el duque que yo en nombre del señor don quijote os mando el gobierno de una que tengo de nones de no pequeña calidad íncate de rodillas sancho dijo don quijote y besa los pies a su excelencia por la merced que te ha hecho hizo lo así sancho lo cual visto por el eclesiástico se levantó de la mesa mohino además diciendo por el hábito que tengo que estoy por decir que es tan sandio vuestra excelencia como estos pecadores mirad si no han de ser ellos locos pues los cuerdos canonizan sus locuras quédese vuestra excelencia con ellos que en tanto que estuvieran en casa me estaré yo en la mía y me excusaré de reprender lo que no puedo remediar y sin decir más ni comer más se fue sin que fuese en parte a detenerle los ruegos de los duques aunque el duque no le dijo mucho impedido de la risa que su impertinente cólera le había causado acabó de reír y dijo a don quijote vuesa merced señor caballero de los leones ha respondido por sí tan altamente que no le queda cosa por satisfacer de éste que aunque parece agravio no lo es en ninguna manera porque así como no agravian las mujeres no agravian los eclesiásticos como vuesa merced mejor sabe y